Trabajando Muy bien Me ves mal Cuando estoy callado Soy muy guapo Señor, sus propósitos para año nuevo ¿Cuáles son? Salud, amor y fortuna ¿Tienes el amor cómo va? Tranquilo, muy bien ¿Hay pareja? ¿No hay pareja? No me importa Mi vida personal a nadie más que a mí Pero si estaba en pareja ¿No señor? Lo vimos el año pasado En la presentación de Don Oliva Acompañado Así que pusieron que Nancy era productora No es cierto Ella se dedica a la banca No tiene nada que ver con esto Y fui a Apoyar a mi amigo Tomás Goró Y este Me divertí mucho Muy bien, tranquilo Señor, ¿debe tener una mujer? No sé, no sé Para que usted pueda conquistarla O para que lo conquisten a usted Pues que esté guapa, ¿no? Punto número uno Pero usted, ¿cómo sería una mujer guapa? Señor, ¿qué características debe de tener? Pues así como tú ¿Qué hora sales? ¿Vamos a cenar? No, tranquilo Estoy tranquilo ¿Es exigente usted? Porque las mujeres luego sí Somos un poquito exigentes Cuando las relaciones son fallidas Como que nos volvemos un poquito más Desconfiaras y exigentes ¿Es usted si busque ese perfil de una mujer que lo complemente en algunas áreas de su vida? O prefiere como ir conociendo a la persona para tomar esa decisión? Pues mira, antes que nada tienes que ser amigo de una persona Entonces creo que la amistad Como decía Jesús de Nazaret Se ve, es como el mar la amistad Se ve el principio pero nunca el final Entonces uno tiene que nadar en ese mar Para entender Con quién estás Y si eso Se adecua Y yo me adecuo A esa persona Pues entonces se da una relación Pero si no, pues Tan amigos como siempre Pero es valido también, ¿no señor? La soledad Disfrutarse a sí mismo Abrazarse a sí mismo Concentrarse en otras cosas Pues mira, yo vivo en el campo Y vivo solo Y lo tengo empleados Y eso no Pero vivo solo Y lo disfruto tanto Sobre todo porque tenemos una ciudad tan caótica Que ya decidí ya no vivir en la ciudad Y Construir una casa Que es una extensión de mi espíritu Y ahí vivo Ya cuando llego ahí No quiero salir Ahorita que le hacía este comentario tan bonito a mi compañera Recordó una entrevista Donde la señora La señora Reboca Young Encima de una cama Decía que una de las tantas cosas Que la habían enamorado De usted era justamente eso Su caballerosidad Y el arte Para enamorar a una mujer ¿Cómo recuerda usted a la señora Reboca Young? Ah, pues bien Aunque cuando ella falleció Que fue el año pasado En marzo Nosotros ya teníamos 11 años de divorciado Yo ya tenía otra vida Y ella tenía otra vida Pero siempre Fuimos amigos Los años que fuimos pareja La pasamos muy bien Hicimos muchas cosas Y que hasta la fecha Pues están vigentes Y pues ella Fue Sin lugar a dudas La mujer más importante de mi vida Por la que creó Un proyecto muy importante Que fue Muchos Y el más importante Es Max Hoy por hoy ¿Cómo está Max Viviendo este duelo Por la ausencia de su mami? ¿Cómo lo percibe usted, señor? Bien Muy bien Muy fuerte Al principio Pues sí Nos pegó a todos ¿No? Pero Lo veo Bien Sólido Sano Contento Señor Y en otros temas Perdón ¿Cómo va este asunto Del fraude Del tipo de víctima? Sigue El tipo No se ha parado Ya tiene una demanda penal Y una demanda civil Pero es un ladrón Lleva cuatro años Que me robó No puedo decir la cantidad Pero me robó Una cantidad considerable Y pues Desgraciadamente Vivimos en un mundo De muchos Y en un país De mucho ratero Y este tipo Pues se ha dado Ha dejado plantado A sus abogados Ha dejado plantado A mis abogados Ha dejado plantada A la fiscalía Me ha dejado plantado A mí Gracias a Dios Pues tengo muchísimo Trabajo Y no vivo De esa deuda Pero imagínate Si no Pero recuperar el dinero Ah no Claro que lo voy a recuperar Y además Luego voy a hacer Una rueda de prensa Para volverlo a exhibir Y que vean Y que las empresas Y mis compañeros Se cuiden De Ese tipo de genitud Porque de hecho Después de que usted Ofreció la conferencia De prensa Para exhibir Esta situación Lo encontramos En el aeropuerto Pasaron como dos meses Y él dijo Que ya había Buscado Un encuentro Con usted Para llegar A un arreglo Porque Él también Había sido Víctima De un fraude Por parte De la empresa A la cual Se le estuvo Inyectando ese dinero O sea que Él también Era víctima No sé Yo no creo Que él sea víctima Él es un ladrón Los ladrones Siempre dan Salidas Por aquí Y por allá Pero mira Ya para dejar Plantados Abogados Y fiscalías Y todo eso Demuestra Demuestra Su virilidad Señor Sí Mira Cuando tú Haces un fraude Cuando tú Haces un robo Y dices Que vas A asumirlo No puedes dejar Plantados Abogados Fiscales Etcétera Empezando por Su abogado Entonces Es verdaderamente Ridículo ¿No? Lo que sí es que Uno no debe De permitir La impunidad Hay que exhibir A esas gentes Y darles A Todo el público El conocimiento De que Pues es un ladrón Vulgar Ladrón Señorillo Dentro de sus exigencias También está retroactivo Por lo que Usted está invirtiendo En abogados En la defensa Pues mira Eso No te lo puedo contestar Porque mis abogados Tanto los civilistas Como los penalistas Son los que están manejando Esa situación Y son dos bufetes Muy poderosos O sea Este gordo Le está jalando La cola al tigre Pero bueno ¿Qué les puedo decir? ¿No? Cuando una gente Tiene el cinismo De decir Que está En negociaciones Y todo eso No es cierto Ha dejado plantado A todos Y cuando firma Acuerdos Que los ha firmado Con los abogados Pues simplemente No va Y no los cumple Entonces Por eso Hemos procedido A dos demandas La civil Y la penal Y qué vergüenza Que te acusen De ser un ladrón Yo no podría salir A la calle Yo no podría Enfrentar O ver a los ojos A mi hijo A mi hija A ustedes A ustedes Que son la prensa No tendría El valor De hacerlo ¿No? A menos que Estés acostumbrado A hacerlo Y yo creo que es el caso Pero si sabes Cuando nosotros Le hicimos saber Estas palabras Que usted nos comentó También hace algún tiempo Pues dijo que La respetaba Pero Es que Es que Cuando nosotros Le hicimos saber Estas palabras Estas mismas palabras Que nos dice Que nos las comentó Un tiempo atrás Dijo que pues Respetaba Lo que usted pensaba Pero que usted No era su papá ¿Yo? Ajá ¿Él? Sí No, si yo fuera su papá Lo agarraría Cachatadas Y lo obligaría a pagar Si mi hijo Hiciera una cosa así Sin tregua Cumples Con lo que tienes Que cumplir Qué asco Ser papá De ese gordo No No, no, no Mi hijo es guapo Mi hijo es talentoso Y además Sobre todo Mi hijo No es un ratero Él sí Muchas gracias Y quedamos pendientes De esta conferencia Para volver a Sí Los voy a convocar Dentro de Relativamente poco tiempo Ahorita estoy Muy acaparado Por mareas de pasión Y este Pero nada más Que pase esto Nos veremos Gracias Pásenla muy bien Gracias 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 a ustedes Oye See ya